Marcela Mistral asegura que ella hizo famosa a Kareli Ruiz. Se hizo famosa gracias a mí. Marcela Mistral aclara por primera vez en entrevista para redes sociales qué pasó en realidad antes de los hechos en pleno programa en donde cuestionó los seguidores de Kareli Ruiz. Mistral aclara los detalles sobre si fue planeado y qué le dijo la producción del programa para hacer un show y generar más controversias para el reality de televisión. Kareli Ruiz, una influencer y creadora de contenido para adultos, ha incursionado en distintas áreas del entretenimiento. Kareli también ha explorado su faceta musical. Recientemente colaboró con el popular rapero Santa Fe Clan en su nueva canción titulada Sabes, que se estrenó el 4 de mayo del 2023. Marcela Mistral es una conductora de televisión e influencer quien ha hecho una sólida carrera en la televisión regiomontana. Nació el 23 de enero de 1989 en Monterrey, Nuevo León y también es famosa por ser la esposa de Poncho de Nigris. Recordemos lo que pasó. Marcela era juez de un programa que era para que los concursantes encontraran el amor. Ahí llegó Kareli Ruiz a participar, pero en ese entonces Kareli Ruiz ya era conocida en las redes y tenía cerca de un millón de seguidores. Pero Marcela, en su intento de humillarla, la increpó y le dijo si era ella la de los videos íntimos que se difundían en redes y en varias ocasiones le dijo ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? ¿Por qué tienes un millón de seguidores? Kareli solo se limitó a decir que era influencer y evadió la insistente pregunta de la conductora. Pero Marcela se veía molesta y dijo que no iba a dar críticas a la modelo y Poncho se burló y le comentó ¿Por qué tiene más seguidores que ella? En su reciente entrevista, Marcela dijo que como todo programa de televisión, necesitan rating y por eso fue que la invitaron al programa. Que algunas cosas sí estaban planeadas, pero que su error fue involucrarse de más y las cosas se salieron de control. Incluso comentó que ha querido hacer las paces con Kareli, pero que no tiene cómo contactarla. También dijo que la influencer se volvió famosa gracias a esa pelea que tuvieron en el programa. Se hizo famosa gracias a mí, comentó la conductora. Te leemos en los comentarios, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y en todas partes, ponte EXA. ¡Gracias! ¡Gracias!